Música Si, se realizó una actividad, era la semana internacional del folclore a nivel mundial y pues también se realiza la actividad en homenaje a la cultura y descendencia afrocolombiana entonces se realiza una actividad en donde destacamos y resaltamos toda la cultura y lo que nos han dejado es toda la raíz, desde lo que pasa en el río Magdalena desde años anteriores, la ruta de los Bogas y pues lo que actualmente se vive como patrimonio inmaterial de la humanidad que ha sido más que todo la cultura afrodescendiente, su música y su arte Y bueno, ¿qué pudieron compartir los diferentes habitantes ibateños? No, pues fue una sorpresa porque llegamos y había muy poquitas personas pero a medida que iba transcurriendo el concierto pues mucha acogida de la gente alrededor de 100 personas pues en una tarde de sábado que sabemos que es un poco pues la gente viene la gente de las veredas y eso y pues es chévere el espacio porque se puede compartir con ellos directamente porque sabemos que mucha gente no se acerca a la Casa de la Cultura directamente entonces en espacios abiertos es chévere intervenir y disfrutar y apreciar el arte y compartirlo con todas estas personas de Sibateca El mensaje que queremos transmitir siempre es sentirnos más colombianos hacer las cosas de muy buena manera respetando nuestra raíz, nuestro folclore y ante todo reconocernos como miembros de esta sociedad y de esta nación y de este país incluso hoy como estamos en lo del tema de la paz nos parece que la mejor manera de hacer paz, de retomar nuestras raíces de empezar desde nuestra música colombiana y nuestra cultura a rescatarnos con eso podemos encontrar más fácil la paz ¡Gracias!